Y llegamos al final de la Cumbre Latinoamericana de Management GPS para navegar en la turbulencia. Tres días donde juntos empezamos a diseñar este GPS a través de voces de referentes internacionales, expertos y toda la comunidad de ejecutivos y alumnos de ADEM. A lo largo de la Cumbre Latinoamericana de Management vivimos una serie de atributos totalmente disruptivos que hacen única a esta nueva edición de la cumbre. Por un lado, vimos y vivenciamos lo que era el atributo digital. Esta lógica de interactuar en dos mundos, el mundo físico pero también en el mundo digital. Y vimos esos primeros pasos en el metaverso Acrópolis. También a lo largo de la cumbre pudimos sentir, vivir un segundo atributo que la hace única, el atributo de hibrides. Se activaron 10 talleres presenciales en 10 ciudades de América Latina. Estuvimos en Guatemala, San Pedro Sula, Tegucigalpa, El Salvador, San José de Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Quito, Bogotá y Ciudad de Buenos Aires. La idea es que juntos empecemos a diseñar el camino que tenemos para transitar hacia un futuro mejor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.